Vamos a ver el pronóstico para lo que es ya este día martes, que va a arrancar, como decía, con elevada humedad y esto va a generar probabilidad de neblinas y bancos de nieblas matinales. La mínima del día se ubicará en los 16 grados y una máxima de 28. Esto está generado por el viento que está azotando sobre el sector noreste y también un cielo que se mantendrá mayormente nublado. Por la tarde puede quebrarse un poco la nubosidad y cielo parcialmente nublado. Lo vimos también durante el día de hoy, la situación bueno. Se mantiene. Era un día calcado y no hay que descartar estas llovinas muy débiles y aisladas en forma muy puntual. Viento que soplará leve a moderado del sector noreste. Bueno, pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Bueno, aquí cambia la situación con el día miércoles, que va a arrancar ya con el comienzo del día con chances de lluvias y tormentas. Estas lluvias y tormentas, estas probabilidades se van a mantener en gran parte de la jornada, pero durante la madruga de la mañana se esperan lluvias y tormentas fuertes. Hay una alerta ya vigente de color amarillo, lo que indica que podemos tener acumulados entre 35 a 50 milímetros de lluvia. Repetimos, lo más intenso durante la madrugada y mañana del miércoles. Para el resto de la jornada seguiremos con chances de lluvias y tormentas, pero ya de forma más asilada. 18 grados de mínima y una máxima de 22 grados, poco a cambio de temperatura. Bueno, situación que se repite para el jueves, jueves 25 de mayo. Mínima de 17, máxima de 22, seguiremos con chances de lluvias y tormentas, especialmente en horas de la mañana, serán en forma aislada. Hace la tarde podría haber un mejoramiento de tipo temporal. Hace la tarde.